Hay una recomendación y más bien una nota que quiero compartir con ustedes, porque cuidar nuestra salud es muy, pero muy importante y por eso Stevia Life prepara talleres a través de sus profesionales para indicar los beneficios que dicho endulzante aportan precisamente a la salud. Nelly Aguiar asistió a uno de ellos y nos trae la información. Stevia hoy en día ya forma parte del vocabulario cotidiano de las personas, siendo una de las varias opciones de sustitutos de azúcar disponible. Hoy en día podemos encontrar una gran variedad de alimentos y bebidas endulzados con Stevia. Hicimos galletas de limón y almendras, torta de chocolate, pudín de chocolate y bueno, incluso esta granola hemos preparado para que ustedes puedan hacerlo en sus casas y así darse cuenta que ser saludable es mucho más sencillo de lo que parece y rico. En el taller se realizó la preparación de algunos postres saludables para darle a conocer a los asistentes los beneficios de Stevia. Mi objetivo en los talleres es que ustedes puedan en sus casas poder hacer de mis recetas sus recetas y que se den cuenta que comer saludable no solamente es rico, pero también es fácil y que pueden llegar a llevarlo a otro nivel de no solamente cocinar, sino también involucrar a las personas que viven en sus casas en esa cocina. Recordemos que este endulzante no afecta los niveles de glucosa y ayuda a las personas que desean controlar su diabetes. Sí, este endulzante lo pueden consumir cualquier tipo de personas, ya sean niños, ya sean adultos, incluso si me habían hablado que habían certificado que se podía consumir para los diabéticos, porque la respuesta insulínica es mucho menor a que si consumimos azúcar refinada. En el caso de los niños, igualmente es importante asistir, por ejemplo, a este tipo de talleres para que aprendan a cómo utilizar este tipo de endulzante para que les sepa bien cómo saber combinarlos para que los niños vayan acostumbrándose a modificar el azúcar en su dieta. A través de los talleres, la marca da a conocer sus beneficios 100% garantizados para la salud del consumidor. ¡Gracias! ¡Gracias!